¿Cuál es el edificio más alto de Estados Unidos? El edificio más alto de Estados Unidos es el One World Trade Center, que se encuentra en Nueva York. Con una altura de 541 metros, es también el sexto edificio más alto del mundo. Fue construido en el mismo lugar donde se encontraban las Torres Gemelas, que fueron destruidas en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.